San Juan Bautista Existe una noche mágica llena de simbolismos, cultura y rituales que no puede pasar desapercibida. La noche de San Juan toma lugar el 23 de junio. Es la víspera de la celebración a la festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio. Algunas de las celebraciones de esta festividad se suelen vincular a ritos de origen pagano previos que no tienen que ver con el cristianismo, pues en este día hay ciertos simbolismos de las antiguas fiestas paganas que se organizaban en el solsticio de verano. La llegada del solsticio de verano se celebra en muchos puntos de Europa y también en Sudamérica, donde es festejada especialmente en el nordeste y por supuesto en toda la geografía española. Algunos piensan que San Juan es la noche más corta del año en el hemisferio norte y la más larga en el hemisferio sur, aunque esto más bien suele ocurrir el día 21 de junio. El origen de esta tradición se asocia a las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano el 21 de junio en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una fogata con el objetivo de fortalecer al sol, que a partir de esos días se hace más débil y por eso los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno. Aunque la noche de San Juan no solo representa una fiesta pagana de culto al sol, sino también inició como homenaje a los tiempos de cosecha y como un elemento purificador. Dentro del contexto religioso esta misma fecha se hace presente en la Biblia con el nacimiento de Juan Bautista. Una llegada que fue anunciada por Zacarías con una gran hoguera en la noche del 23 al 24 de junio. De ahí se adapta la fiesta pagana al cristianismo para celebrar la llegada de Juan Bautista encendiendo guerras por la noche. En algunos lugares la tradicional noche de San Juan llega a tener gran importancia que inaugura las grandes fiestas de campaña de verano en todas las localidades donde se celebra, en especial España. En varias de estas localidades es día festivo en el calendario laboral. De hecho la noche de San Juan está muy relacionada con antiquísimas tradiciones y leyendas españolas. Uno de los principales componentes que distingue la noche de San Juan son los rituales que toman lugar. Y estos a su vez suelen ser divertidos y mágicos. De hecho se suelen usar ropas alegres e infantiles, como si se tratase de un niño, pues se cree que es un día cargado de energía. Asimismo el fuego y las hogueras son el principal elemento de la fiesta de San Juan. Uno de los rituales más comunes que marca la tradición es que al saltar el fuego en la playa, si se pide un deseo se cumplirá en un plazo corto de tiempo. También se dice que otra función de este ritual es purificar y brindar protección durante el año. Debido a que simbólicamente el fuego tiene función de purificar quemando todas las energías negativas y así iniciar una nueva etapa de abundancia y bienestar. Una costumbre que también se contempla en esta noche es saltar las olas en la orilla del mar justo cuando se alcanza la medianoche del 23 al 24 de junio. Dentro de otras tradiciones menos arraigadas en la noche de San Juan está la quema de un mechón de pelo. Para favorecer a la felicidad en pareja o lavarse la cara en agua como petición de buena salud y más belleza en el año que viene. Realmente se hace mucho énfasis en la magia de la noche de San Juan y en la gran carga energética que este día posee. De hecho se dice que las barreras entre nuestro plano y el de las hadas o seres féricos suelen desaparecer. Pues parece ser que las hadas están en todas partes. Y según las leyendas ellas celebran la noche de San Juan bailando en círculo a la luz de la luna. Y también se registran más avistamientos de otro tipo de seres féricos o elementales como los duendes o hasta sirenas. Es por ello que esta noche también ha dado origen a muchos cuentos e historias fantásticas que podrían contener algo de realidad. No cabe duda que esta es una de las noches más mágicas que nos regala el año, llena de ritos y tradiciones ancestrales. Disfruta de ella y no olvides tomar las precauciones adecuadas en caso de hacer algún ritual. Si el video te gustó te invito a darle pulgar arriba, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte mi contenido. Nos vemos en el próximo video.